Y ahora llega un momento que gusta mucho en este programa y seguramente a ustedes también o a vosotros. ¿Por qué? Porque todo el mundo se planifica para los fines de semana y para tener un fin de semana especial, diferente. Pues ¿dónde nos proponen algo así? En Peñafiel. Roberto Díez, David Sánchez, muy buenas noches. Buenas noches. Alcalde del municipio de Peñafiel, hoy vamos a dedicar en 8 Magazine Valladolid unos minutos al municipio. Antes de entrar en materia y hablar de estas quintas jornadas del lechazo que tanto apetecen y que tanto gustan a toda la provincia de Valladolid y a los turistas que vienen de fuera de la provincia, vamos a hablar un poquito de Peñafiel. ¿Cómo están las cosas? Bueno, muy bien. Yo creo que el inicio de la legislatura ha sido bastante positivo. A pesar de la dificultad y sobre todo la complicidad que el ayuntamiento ha adquirido ahora por la participación de más grupos políticos y también naturalmente la dificultad que tiene el equipo que está gobernando en minoría. Pero hay proyectos muy importantes. Hemos conseguido poner en marcha la aprobación inicial del plan especial de casco histórico, naturalmente con la finalidad de mejorar la imagen del casco histórico de Peñafiel y conseguir naturalmente fondos, en este caso públicos, tanto de la Administración General del Estado, del Estado como de la comunidad autónoma, con la finalidad también de poner en marcha proyectos de construcción, de rehabilitación en el casco histórico que ayude también a nuestro sector de la construcción, que es el que francamente peor lo está pasando. Ayer en un pleno extraordinario conseguimos sacar adelante también la aprobación inicial de una modificación del plan general de ordenación urbana de Peñafiel, que va a suponer que una de las empresas más emblemáticas de Peñafiel, todas son importantes, tanto las pequeñas, las medianas como las grandes, pero en este caso Bodegas Protos, pues pueda sacar adelante un proyecto de ampliación que va a permitir una gran ampliación, naturalmente, y sobre todo va a permitir seguir generando riqueza en un municipio y en una comarca como la de Peñafiel y seguir generando actividad económica y sobre todo empleo, que es lo importante en estos momentos. O sea, yo creo que hemos conseguido aprobar los presupuestos, hemos conseguido aprobar... El 100% de los presupuestos. El 100% de los presupuestos. Hemos conseguido sacar adelante también el proyecto de inversiones, el plan de inversiones para el próximo 2016, incluso algunas para el próximo 2017. Por lo tanto, yo creo que es satisfecho y muy contento, a pesar de las dificultades que también el día a día tiene el de estar gobernando en minoría. Así que no es una utopía esto de que un gobierno en minoría pueda sacar proyectos adelante. Esperemos que sea un ejemplo a nivel nacional, que no nos vendría nada mal. Quede como quede, que eso ya será otro cantar. Bueno, también David, desde la Cámara de Comercio, me imagino que también apoyando mucho a las empresas y a los emprendedores. Efectivamente, a través de la antena local de Peñafiel, dando cobertura a toda la comarca de la Ribera del Duero, pues día a día trabajando por el tejido productivo y por las empresas de Peñafiel y llevando a cabo importantes proyectos en diferentes ámbitos, como puede ser, en este caso, las jornadas del lechazo. Recientemente vamos a impulsar también una guía de viajes para el sector turístico, para promocionar e impulsar un poco la actividad, tanto pública como privada, del sector turístico. Y también desarrollando proyectos interesantes también en el ámbito del empleo, sobre todo dentro del sistema de garantía juvenil. Hemos puesto en marcha recientemente una acción formativa para jóvenes menores de 30 años, desempleados, para que puedan capacitarse en diferentes ámbitos profesionales y que puedan encontrar un puesto de trabajo. Qué importante es tener estas iniciativas para los vecinos del municipio, porque hay que crear empleo dentro del mismo, porque si no, claro, la gente tendrá que salir. Y lo importante es que se queden y que crezca el municipio de Peñafiel, en este caso. Bueno, vamos ahora ya sí, vamos a entrar en materia y vamos a ir a lo que nos gusta. Vamos a hablar del lechazo, el rico lechazo. Imagínense ustedes que están ahora en familia viendo seguramente el programa o están pensando en ir este fin de semana con amigos. ¿Qué mejor opción que coger el coche? Visitar Peñafiel, que es un municipio fantástico, que tiene tantísimas cosas que ver y aparte nos degustamos un buen lechazo y eso que nos llevamos. Alcalde. Yo creo que es una cosa que se está consolidando, una actividad que se está consolidando no solo en el municipio de Peñafiel, en la comarca. En esta actividad este año participan cinco, cuatro pueblos de la comarca de Peñafiel, Pesquera de Duero, Curiel de Duero, Quintanilla de Onésimo, que también con un establecimiento se ha adherido a la iniciativa y como no Peñafiel. Es una actividad comarcal y bueno, siempre lo explicamos y yo procuro explicarlo así para que la gente lo sepa. Febrero es un mes complicado para dos sectores, para el sector turístico, es un mes en el que el turismo interior de por sí cae bastante después de las navidades y luego también el consumo del lechazo de por sí también después de las navidades pues tiene un pequeño bajón. Es un ejemplo de colaboración público-privada y dentro de la colaboración privada en dos sectores importantes, el sector agroalimentario que para nosotros es muy importante, en este caso el sector ganadero y el sector turístico, es un ejemplo de colaboración para aprovechar y sacar adelante un mes complicado en el año como es el mes de febrero, en el que esa colaboración, el resultado del esfuerzo del sector hostelero por generar platos con cierto interés, por innovar, es un esfuerzo que hay que agradecer naturalmente y que todo el mérito es de ellos, en presentar el lechazo en distintos formatos, desde el estilo tradicional, alguno más innovador, más vanguardista, vamos a decir así, pues va a permitir que el consumo del lechazo en nuestra comarca sea mayor y que entre esa colaboración salvemos un mes muy difícil para los dos, como es el mes de febrero. Ese es el objetivo fundamental siempre que se han planteado. A mí me dicen, bueno, es que febrero no es el mejor mes, bueno, hay que hacerlo en el peor mes y hay que tener iniciativas también. Para que todo el mes vaya... Para que todo el año al final, pues, y tengamos esa... Si podamos repercutir esos beneficios, esos resultados positivos a lo largo de todo el año, de una manera más escalonada. Y eso es lo que pretendemos. Hay otros momentos del año en que el programa de actividades ya es importante, como puede ser fiestas o como puede ser... Que ahí no se necesita. ...River Joven o las fiestas de ámbito nacional en el que el turismo en Peñafiel es bastante interesante en la cuantía de visitantes que se acercan. Por lo tanto, yo creo que nos olvidamos de esas fechas y vamos a esos momentos quizás más complicados. Es un buen plan también para San Valentín, ahora que justo estamos ahí a las puertas de San Valentín. Bueno, aquí vemos algunos de los establecimientos, restaurantes y bares que se han adherido a esta iniciativa que hay que decir que lo podemos separar en dos opciones. La primera opción que tenemos es la de los restaurantes, que nos ponemos en mesa a comer bien y luego también está el tema del tapeo, ¿no? Efectivamente, tenemos la opción de optar a un menú. En este caso el precio son 33 euros por persona, es un menú completo, se componen una serie de entrantes, un plato principal, evidentemente, tanto uno como el otro, siempre con el hechazo como protagonista. Tiene el postre, el vino, evidentemente también de la Ribera del Duero, como no puede ser de otro modo, el café, el agua, es decir, el menú completo, como digo, a 33 euros por persona, un precio bastante asequible, yo creo que, bueno, un precio muy apetitoso también. ¿Estamos tomando un lechazo? Y luego en el caso de las tapas, pues nos ofrecen tapas también basadas en lechazo, en este caso también acompañadas con una copa de vino de la Ribera del Duero, por el precio de 2,70 euros, que también creo que es una alternativa bastante interesante. Y, bueno, además también las propuestas que nos ofrecen los diferentes bares y restaurantes que participan tanto con menú como tapas son muy apetitosos. Y, bueno, pues lo podemos, como comentaba el alcalde anteriormente, degustar de una manera tradicional o de una manera mucho más vanguardista o diferente, ¿no? Una manera también, que, bueno, una alternativa a ese lechazo en uno de leña que tan famoso es en nuestra zona. Estamos hablando de que lo tenemos todos los fines de semana de febrero. Sábados y domingos durante el mes de febrero hay que aprovecharlo. No nos dejamos nada en el tintero, alcalde. ¿Qué nos dejamos? Bueno, es importante también decir que se ha hecho un... Hay que agradecer en este caso la implicación de la Diputación Provincial de Valladolid, de la Junta de Castilla y León y de FECICAL, de la Federación de Centros de Iniciativas Turísticas, que es una iniciativa que organiza el Centro de Iniciativas Turísticas de la Ribera del Doro, que tiene su sede en Peñafiel y que agrupa 20 municipios del entorno de Peñafiel. Creo que es una buena iniciativa y es mérito exclusivamente de los profesionales que elaboran estos platos tan novedosos y que naturalmente aquellas personas que se acerquen a Peñafiel no solo van a poder disfrutar del lechazo, van a poder disfrutar de nuestro patrimonio, el Museo Provincial del Vino, el Castillo de Peñafiel, la Plaza del Coso, los museos de Peñafiel, las visitas a las bodegas y la degustación de esos vinos. En Peñafiel está la bodega más visitada de toda la Ribera del Doro, que es Bodegas Protos. Van a poder disfrutar de la naturaleza si el tiempo lo permite y de la gastronomía. Naturalmente es un todo incluido por 33 euros. Yo creo que es buena ocasión, buen motivo para acercarse también hasta nuestra comarca y disfrutar de todo este paquete. Cuando el alcalde no es alcalde también es guía turístico, ¿no? Hacemos de todo. Los alcaldes de los pueblos estamos acostumbrados a hacer de todo. David, muchísimas gracias. ¿Algo que se nos quede también? Bueno, yo recomendaría a todas las personas que quieran acudir a la Ribera del Doro, en este caso a las jornadas, que visiten la página web lechazoriberadelduero.com, donde van a tener todos los menús, porque como son diferentes y son diferentes propuestas, y además es recomendable, muy recomendable, que antes de acudir reserven, puesto que, bueno... Sí, claro, que no vaya a ser que te hagas el viaje y luego te encuentres con que está todo lleno. Bueno, pues que reserven y, bueno, como digo, ahí tienen toda la información, lo pueden visitar y acudir estos tres fines de semana que nos quedan del mes de febrero a Peñafiel y al resto de municipios que participan en las jornadas. Muy buen apunte, lechazoriberadeduero.com, lechazoriberadeduero.com. Ustedes miran ahí los menús, el menú que más les guste, lo reservan y así van a tiro hecho, que es lo importante. Muchísimas gracias a ambos y que siga yendo todo muy bien por la provincia y, sobre todo, por el municipio de Peñafiel. Gracias. Muchas gracias. Bueno, nos vamos ahora a una sección habitual de nuestro programa y que tanto gusta a nuestros espectadores, que seguro que lo están esperando. Nos vamos con el Arca de Noé. El Arca de Noé en la Plaza Santa Cruz, número uno, patrocina esta sección. Y esta es la imagen casi casi del día. El conejo Sacha que ha venido aquí hasta el Arca de Noé para una pequeña intervención, ¿no? Sí, ha venido esta mañana, le hemos hecho una esterilización. Ya sabéis que a los conejos también, tanto a los machos como a las hembras, es beneficioso esterilizarles. Y bueno, pues se está despertando ahora mismo. Ya veis que está muy tranquilín, pero sin dolores y sin nada. Una intervención rápida, segura. Y bueno, si queréis pasamos un poco dentro para que veáis, os enseño un poquillo lo que es la cicatriz, para que le quitéis el miedo a estas cosas. Y os hablamos un poquito en general de la salud y del bienestar de los conejos. ¿Qué le ha pasado a Sacha? Bueno, pues Sacha es un conejo macho y bueno, pues por razones de eliminación de orina, de olor y muchas veces también por comportamiento, porque se ponen muy nerviosos y bueno, y lo pasan mal, la verdad. Pues el dueño ha decidido esterilizarle. La esterilización es una cirugía, veis aquí, se realiza con anestesia general. Veis aquí, nada, lleva ahí un par de grapinas, una sutura por dentro, una sutura intradérmica y dos grapas, pero que es una cirugía corta, con una cicatriz muy fácil de curar y lo único que tenemos que tener un poquito de cuidado, que por eso le veis a Sacha con este cono, es de que no se chupen demasiado, que no se hurguen. La verdad es que muchas veces los conejos, al notarse ahí las grapas algo extraño, se chupan, se lavan y dejan de irritarse la zona. Pero siempre os decimos, bueno, que por lo menos a lo mejor queréis salir en los primeros días, hasta que veáis un poco cómo reacciona el conejo ante su propia cicatriz, pues que lo lleve puesto. Luego sí que es verdad, que si vemos que no se hace ni caso y que está bien, preferimos que no lleve puesto el collar, porque muchas veces les impide a ellos comer todo el heno que deberían. Para alimentar bien a nuestro conejo, ¿qué hay que darle? Pues mira, lo fundamental es que coma mucha fibra, mucha cantidad de comida, pero con poco valor energético. Entonces, los piensos que habitualmente tenemos, los saquitos que compramos en cualquier supermercado o en la clínica, pues lo que tienen es que son muy concentrados, generalmente tienen mucha energía, por lo tanto hay que suplementarlos, más que suplementarles, al revés, hay que darles de comer mucho heno, mucha fibra y un poquito de pienso. La gente muchas veces piensa que es al revés, que le tienen que poner un montón de pienso y luego pues un poquito de heno, que si quiere lo come y que si quiere no. Lo malo de eso, pues que los conejos se nos vuelven gordos y que con el pienso no desgastan los dientes. Los conejos, pues les están creciendo los dientes durante toda la vida. ¿Los conejos son lagomorfos? Los conejos sí, pertenecen a los lagomorfos y la característica que tienen es que les están creciendo los dientes durante toda la vida, tanto los incisivos como los molares. Entonces, ¿les crecen? ¿Por qué les crecen tanto? Porque los desgastan. En la naturaleza habitualmente, pues es un animal que está comiendo muchas horas al día y mucho vegetal. Y ese vegetal tiene fitosilicatos, o sea, unos minerales que van desgastando los dientes según los van haciendo o pues moliendo, ¿no? Que es lo que hacen con los dientes, moler el vegetal. Se van desgastando, van creciendo. Entonces hay un equilibrio. Eso que pasa en la naturaleza. Cuando ya las tenemos en casa y les empezamos a dar pues otros tipos de alimentos, alimentos piensos compuestos o bueno, o hay gente que le da de todo al conejo, pues ese orden de desgaste, crecimiento del diente, pues se ve inestable. El diente no se desgasta porque lo que hace al comer el pienso es chaca, machacar y para dentro. No hacen movimientos de rotación, de molienda que tiene que hacer para desgastar. Entonces el diente va creciendo, 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 pero no se desgasta. Entonces, ¿qué pasa? Ahí tenemos un problema gordo porque, bueno, este conejín afortunadamente todavía no lo tiene, pero es muy habitual. Y lo que les pasa es que cusa con muchísimo dolor. O sea, todos los conejos que tienen maloclusión dental, que es como se llama esta enfermedad, pues tienen dolor al comer. Entonces, como les duele al comer, ya menos se no van a comer porque les resulta más molesto comer el heno. Van a ir siempre más al pienso. Por eso la gente dice, no, es que mi conejo no come heno. Pues a lo mejor es porque ya tiene las raíces elongadas y les duele comer el heno. Por lo tanto, lo mejor evitar, dar desde siempre mucho heno y luego también podemos darles verduras de hoja. La gente dice la zanahoria. ¿Por qué no les doy zanahoria a los conejos? Es lo típico del Roger Rabbit con la zanahoria. Bueno, pues la zanahoria se lo podemos dar, pero sobre todo los rabos que salen de la zanahoria. O sea, lo verde, la parte verde de la zanahoria. La raíz no, lo naranja no. Lo naranja en muy pequeñas cantidades. ¿Por qué? Porque tiene mucha energía y estamos hablando de que hay que darle mucha cantidad de comida con poca energía. Entonces, por ejemplo, las frutas igual. Muchas veces la gente le da con manzana o bueno, bueno. Eso siempre a los conejos hay que dárselo con muchísima precaución. Porque tiene mucha energía, tiene mucha fructosa, la manzana tiene azúcar y les puede producir también malas digestiones. Bueno, pues esta es la imagen de lo que os estaba contando un poquillo de otro caso, de otro conejín que ha venido este mes que se llama Boli. Y esto que veis aquí, todo este mogollón blanco, son las raíces de los dientes. Fijaros que el cráneo es hueso y es blanco, ¿no? Pues mira, esto tiene muchísima más calcificación y aquí incluso se está rompiendo las ramas mandibulares, las raíces de los dientes. Representa el dolor que puede llegar a tener un conejo. Fíjate que casi no tiene hueso mandibular. Y claro, esto al morder, pues se le está clavando en todas sus estructuras blandas. Es un tema muy grave. Claro, es un tema muy grave. Y esto se evita con la alimentación. Simplemente con eso, desde pequeñitos, acostumbrarles a que coman mucho heno, verdura de hoja también puede ser, verdura plana, que se puede incluso dejar secar o comer en fresco, pues canónigos, endivias, todo lo que sean verduras de hojas planas, les van a venir bien. Y él pienso siempre que sea un aporte, pues a mayores, pero un aporte limitado de comida, de su duración diaria. Bueno, pues nada, una operación con éxito y sobre todo necesaria. Pues sí, yo creo que muy conveniente para él, que lo va a agradecer, sobre todo va a estar mucho más a gusto, no va a tener tantos deseos no cumplidos, porque al final le tenemos en una casa y no se puede cumplir. O sea que bueno, yo creo que la información que os he dado, ya sabéis que si queréis más información, pues no os podéis llamar a la clínica, pero bueno, la información que os he dado de los conejos, sobre todo de la alimentación, ya sabéis que hay que cuidarla muchísimo. ¿Me lo puedo quedar? Pues yo creo que no, que a sus dueños no les va a gustar la idea. Vaya, pues me lo voy a quedar cinco minutos más para despedirme de él. Y nada, ustedes ya lo saben, nos vemos aquí hasta nuestra próxima cita en el Arca de Noé. Adiós. El Arca de Noé en la Plaza Santa Cruz, número uno, patrocina esta sección. Adiós. 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 Adiós.